¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Ya sé que andaba un poquito desaparecido aquí del grupo, pues he tenido un poco de trabajo, ya saben, pendientes y demás, familia, pero aquí andamos. No faltan los análisis técnicos también ahí a través de YouTube. He estado subiendo contenido, pero en general, en general ahorita el mercado y la sensación emocional de los inversionistas está por el suelo. Así que es muy complicado. Si se dan cuenta, no solamente en el canal de Trotsky Trading, sino en otros canales ha disminuido mucho el flujo de personas porque la mayoría pues o están fastidiados o están cansados o tienen esta sensación de pérdida y pues están esperando a que el mercado gire. Es como todo, pues tenemos temporadas al alza y temporadas a la baja y esta sin duda, pues es una temporada bajista que, como les he dicho en otros videos y en otras sesiones ahí que hemos tenido en privado, pues bueno, todo por toda tendencia bajista llega a su final. La verdad es que esto ya está llegando a su final. Es la realidad en cuanto al precio de venir a buscar posiciones más bajas, o sea que digamos que venir a buscar ya precios alrededor de los 18, de los 20. Esto ya es muy poco probable. Normalmente cuando vemos un alza en el precio de esta forma en lo que es una tendencia bajista, significa que ya va a haber un cambio de tendencia. Entonces, es cuestión de esperar. Realmente el tema de la paciencia es muy importante cuando se está invirtiendo y yo sé que muchos de ustedes no han invertido nunca antes en acciones o en índices o en Forex, pero en estos otros elementos la paciencia no es de uno, dos, tres, cuatro meses. Estamos hablando de que hay inversiones que yo vengo cuidando desde hace tres, cuatro, cinco años, pero que a final de cuentas me van a dar un rendimiento promedio de esos tres, cuatro, cinco años bastante bueno. Y si ustedes están acostumbrados al mundo cripto donde en un día puede sacar un 200, 300 por ciento, pues es válido, pero esto no siempre pasa, no siempre pasa y no va a ser así todo el tiempo. Si uno es un buen trader, lo que haces es moverte de una moneda a otra, le saca rendimiento a una, te vas a la otra, metes algún par de futuros para darle un poquito más de volumen a tu cartera, pero nunca debes de hacer trading únicamente con futuros porque entonces ahí sí lo puedes perder todo. La mayoría de las operaciones spot suelen salir muy beneficiosas cuando se es paciente. Por ejemplo, si yo abro una posición ahorita, independientemente de si es el punto más bajo, no es el punto más bajo, yo sé que esto en seis meses me va a dar rendimientos. El problema es que la mayoría de ustedes quieren los rendimientos hoy, hoy, antes de que caiga la noche, ya quieren tener ese 40, ese 50, ese 100, ese 200 por ciento. Y eso no es así siempre. A veces toca suerte, digo suerte porque la mayoría no sabe análisis técnico, a veces toca suerte de que entras y pum, se te dispara el precio y dices, órale, qué padre, ¿no? Así va a ser siempre, o sea, siempre que yo compre y después de un par de minutos el precio se va a disparar y va a empezar a empujar a la alza y no sucede así siempre. Normalmente las tendencias alcistas duran muy poco, ¿sí? Vemos los levantamientos que tienen más volumen, duran muy poco en comparación a las caídas. Los tiempos de subida son más cortos que los tiempos de bajada. Y toda subida, toda, toda, toda alza en el precio va a venir siempre con correcciones muy fuertes. Aquí subió bastante el precio, vino a corregir hasta esta posición y luego continuó subiendo, volvió a corregir hasta esta posición. Pero aquí lo que pasa con la mayoría es que no saben cuándo esto es una corrección y ya va a terminar o cuándo el precio, ¿sí? Va a continuar subiendo. Y normalmente esto lo podemos ver con la EMA de 200 periodos en temporalidades altas, ya sea 4 horas, 8 horas. Si nosotros vemos que el precio rebota sobre la EMA de 200 y viene a buscar otra posición y vuelve a rebotar y vuelve a buscar otra posición, usualmente esto es porque va a continuar subiendo, pero llega un punto cuando la subida ya no es tan grande, es decir, tuvimos esa subida tan grande, pero la que sigue ya no es tan grande y la que sigue ya no es tan grande. ¿Qué sucede? Que se acorta la distancia entre la EMA de 200 y el precio máximo. Si ustedes se fijan, vamos a meter aquí unos cuadros. Vamos a ver, un segundo. Si ustedes se fijan, la distancia entre el precio de partida y el precio final de este desplazamiento está muy lejos, muy lejos todavía de la EMA de 200 periodos. Aquí lo podemos ver, es este recorrido. En el siguiente movimiento, desde el precio de partida, desde aquí, hasta este punto está muy lejos el precio de la EMA de 200, lo cual le da permiso de venir a retestear y luego volver a subir. Pero vamos viendo que a medida de que tomamos el precio de partida, se van reduciendo el tamaño de estos rectángulos. ¿Ok? En este caso, aquí ya empezamos a ver claramente cómo el precio está agotando toda su fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Que este último rectángulo, aquí, en este punto, ¿ok? Puede que nos hubiera dado una pequeña subida más, pero claramente ya estamos viendo que estamos a punto de vender. Si esto no lo sabes leer, si no lo sabes interpretar, lo más probable es que te vas a quedar atorado. ¿Por qué? Porque estás viendo esta subida y dices, ¡ay, corrección, corrección, corrección! Y sigue subiendo. Y te da por comprar justamente en este punto. Compras en este punto y ¿qué es lo que sucede? Que acabas de cometer la peor estupidez que pudiste haber hecho en una inversión. ¿Por qué? Porque no viste el historial, no viste que este precio tenía ya mucho volumen, este tuvo más volumen y fue reduciendo el volumen a medida que iba subiendo. Y la EMA de 200 periodos no perdona. Cuando el precio ya está muy cerca de la EMA de 200, en una de esas correcciones no va a aguantar y va a romper el soporte. ¿Ok? Ahora, sucede lo mismo a la inversa. Cuando rompe el soporte de la EMA de 200, lo primero que va a hacer es venir a retestearla. ¿Sí? Ya rompió aquí el soporte, ahora lo va a venir a venir a retestear y luego empiezan los desplazamientos a la baja. Los cuales, también si podemos ver, se van disminuyendo a medida que el precio va cayendo. Aquí vemos una separación muy grande, muy grande de la EMA de 200. Luego vemos una separación más pequeña de la EMA de 200. Y luego vemos cada vez separaciones más y más y más pequeñas de la EMA de 200 periodos. Hasta llegar a este punto. Hasta llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, si no sabes interpretar, si no sabes interpretar este comportamiento, lo más probable es que te vayas a quedar con una posición de compra en este punto. Porque dices, ah, mira, va subiendo, va subiendo, quiero comprar. Pero no te das cuenta que aún el volumen no se ha reducido lo suficiente como para dar una posición de compra. Vuelve a suceder lo mismo a la inversa. ¿Sí? Este es un retesteo. Este lo pudiéramos llamar un falso positivo porque fue una continuidad de la tendencia alcista. Pero aún así, aquí había mucho volumen como para poder vender aquí, volver a comprar acá y volver a reganar esta subida duplicando el ingreso de este desplazamiento. Ahora vamos a analizar esto a la bajada. Se los estoy haciendo así con peras y manzanas para que entiendan y lo puedan ver ustedes con mayor facilidad. Aquí vemos cómo se despega el precio por completo de la EMA de 200. Aquí vemos cómo el precio sigue despegándose por completo de la EMA de 200. En este caso, observen que aquí todavía el precio está demasiado despegado. No se ha reducido por completo el volumen. Aunque sí tuvimos este desplazamiento. ¿Ok? Desde este punto vamos a situar aquí hasta este otro punto. Vemos cómo aún hay mucho volumen para venir a buscar una posición más pequeña como esta, en la que el precio prácticamente ya roce con la EMA de 200 periodos. Ahorita la va a venir a retestear a esta posición, pero para esto la EMA de 200 ya se alineó con el precio. Ya lo único que hace falta es que ahora tome suficiente fuerza para venir a retestearla y venir a rebotarla hasta que llegue a un punto donde se vuelva a agotar el precio y vuelva a subir. ¿Ok? Entonces vamos a quitar el resto del análisis. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con BTC en este momento. ¿Ok? Ya vimos aquí cómo teníamos estos comportamientos. Vamos a poner aquí el PAT. El precio baja esta posición. ¿Ok? Retestea aquí la EMA de 200. Viene baja esta posición. Lo vuelve a intentar aquí nuevamente. Vemos cómo se empiezan a cortar. Pero en este desplazamiento todavía estaba muy lejos. Por eso es que no tenía razón de ser esta subida. ¿Sí? Esta subida, como les mencioné, fue artificial. Lo que tenía que hacer era rebotar aquí. Venir a buscar aquí el doble piso. Y a medida que esto iba bajando. Ojo. Aquí era donde tenía que estar ya el cruce con la EMA de 200 periodos. ¿Por qué? Porque esta EMA iba a continuar su trayectoria aquí. Exactamente. ¿Ok? Justamente aquí era donde iba a venir a continuar la trayectoria. ¿Para qué? Para que entonces ahora el precio estuviera más cerca de la EMA de 200. Si no lo lograba romper ahí, iba a volver a retestear el piso. ¿Sí? Y ahora iba a estar más cerca de la EMA de 200. Lo que iba a hacer era romperla, más o menos, a la posición donde hizo esto. Rompía la EMA de 200 aquí. Ahora la venía a retestear en esta posición. Y continuaba subiendo para venir a retestear ahora la EMA de 200 en la subida. A medida que subiera, iba a ir agotando fuerza. Y la EMA de 200 periodos la iba a alcanzar más o menos. Esto ya obviamente ya es especulación. Pero más o menos la iba a venir a alcanzar a este punto. ¿Ok? Para después venir a quebrar el precio aquí nuevamente a la baja. Ya sea con un retesteo de este tipo. Donde nada más se sumerge y luego vuelve a tomar fuerza. Y viene a buscar otra posición alcista. O bien se queda lateralizando en esta zona. O vuelve a descender el precio hasta el rango de los 36. Esa era una posibilidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el precio se infló de forma artificial. Y ahora viene otra vez a la baja. Para venir a retestear en la zona de donde tendría que haber salido. Que es este punto. El problema es que la EMA de 200 al momento de que se levanta el precio. También se para. ¿Ok? La EMA de 200 del precio la se para hacia arriba. Lo cual hace una divergencia. Y ahora es más complicado salir de esta posición. Lo que puede suceder son dos elementos muy importantes. ¿Ok? La primera es que venga a retestear a esta posición de aquí. Exactamente donde le correspondería estar la EMA de 200 periodos. Puede llegar a este punto. Chéquenlo bien. Es 38,239. Puede venir a retestear justamente a esta posición. Para luego venir a buscar el rebote hacia este punto. Y otra vez volver a cruzar la EMA de 200 periodos. ¿Ok? O bien puede bajar el precio hasta acá abajo. Lo cual le va a costar uno, dos, posiblemente tres rebotes. Para que la EMA se vuelva a cruzar hacia acá y la vuelva a alcanzar a librar. ¿Sí? Esta sería una de las opciones. Ahorita la que yo creo más factible. Es esta de aquí. ¿Ok? El precio ya cruzó aquí. Se salió del margen donde estaba. Ahora va a venir a buscar. Aquí la retesteó. ¿Ok? Aquí la retesteó con la intención de venir a buscar la posición alcista. Justamente lo que hubiera hecho aquí. Pero estaba demasiado lejos. Estaba muy lejos de lo que era la EMA de 200. El precio estaba muy retirado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no encuentra la fuerza suficiente para mantenerse por encima de la EMA de 200. Y termina el precio quebrando a la baja. Dándonos una falsa salida. Un falso positivo. Y viene y retestea nuevamente a esta posición. ¿Ok? Puede venir a retestear aquí la EMA de 200. Que la va a encontrar ahora un poco más arriba. Puede venir a retestear nuevamente aquí a la baja. Que sería esta zona de soporte aproximadamente. Y en el siguiente movimiento. Aquí ya encontrar la salida. ¿Ok? Si lo encuentra en este punto. Este desplazamiento se corregiría ligeramente más hacia acá. ¿Ok? Porque entonces ya tendríamos empujes a partir de esta fecha. Y no de esta fecha. Básicamente se recorre esto. Bien. Ahora vamos a buscar movimientos pasados. Donde haya roto a la alza. ¿Sí? Donde haya roto a la alza. Y el precio haya vuelto a bajar por debajo de la EMA de 200. Dándonos un falso positivo. Vamos a ver si tenemos alguno. ¿Ok? Aquí venía la baja. Rompe a la alza. No fue falso positivo. Al menos en esta moneda. De desplazamiento bajista. Alcista. No tenemos una. Creo que en Shiba. Si no me equivoco. Vamos a ver en Shiba. Creo que en Shiba sí tenemos un desplazamiento de ese tipo. Vamos a ver aquí. Bueno. Borramos todo absolutamente. Aplicamos la estrategia. Y cambiamos a una temporalidad de 4 horas. Ok. Aquí tenemos un error. Vamos a ver si lo podemos corregir. Ahí está. Tendencia bajista. Ok. Aquí tenemos una pequeña falsa ruptura. Creo que lo veríamos un poco más claro. Si lo llevamos a la gráfica de una hora. Ok. Aquí sí ya lo tenemos. Bien. Perfecto. Este es el comportamiento de una falsa ruptura a la alza. Ok. Cuando el precio está demasiado lejos de la EMA de 200. Que le está viniendo a retestear. Logra quebrar el precio a la alza. Viene a retestear aquí. En este caso no brincó. Sino que se fue de lleno. No había nada de fuerza para rebotar sobre la EMA de 200. Y ahora bajó aquí con fuerza. Aquí la retesteó. Y siguió con fuerza para incorporarse al canal bajista. Aquí nuevamente tuvimos una falsa ruptura. ¿Sí? Viene la rompe a la alza. La retestea. Pobremente la viene a retestear. Y luego en el siguiente movimiento quiebra la baja. Ok. Bien. ¿Qué podemos esperar? Este movimiento es tal cual lo que pudiéramos esperar en BTC. Que primero venga la retestea aquí. Consolide para que la EMA de 200 se pegue. Y luego aquí la rompa. Ok. Que fue algo que lo que está haciendo aquí. Mira. Aquí tenemos una falsa ruptura. Viene a retestear sobre esta zona. Aquí la acaba de romper a la baja. Pero en realidad con muy poca fuerza. Si esto no se mantiene aquí. Ya la retesteó. Pero no creo que se mantenga. Va a venir a buscar esta zona de soporte alrededor de los 22. Si logra mantener la fuerza para reincorporarse al canal alcista. Ahora sí la va a venir a buscar acá con fuerza. Para venir a buscar los 37, 38. La va a venir a retestear alrededor de los 32. Y luego continúa ya con el desplazamiento a la alza. Esto es exactamente lo que está pasando en BTC. En BTC ya la rompió la baja. La va a venir a retestear. Ok. Una vez que llega hasta el punto de abajo. La retestea hacia arriba. Y nuevamente tiene que volver a bajar. Para dar la continuación de esa tendencia bajista. Ese retesteo. Creo yo que lo vamos a encontrar aquí. Si el precio llega a bajar hasta acá. Ok. Vamos a hacer una simulación aquí. Supongamos que esta es la EMA. Ahora empezaría a descender. Algo así. Entonces tendría que venir acá. La retestearía alrededor de este precio. Alrededor de los 40. Ok. 40.700. Sería. Si el precio rebota aquí. Esto lo retestearía alrededor de los 40.700. Ok. Si el precio baja. Hasta esta zona. Ok. Si el precio baja hasta esta zona de acá. Que sería tocar los 33. Ok. Si se descuelga el precio hasta esta zona de acá. Entonces vendría a retestear. La EMA de 200. Alrededor de los 37. Si. Un toque más a la baja. Y luego la rompe con fuerza. Para venir a buscar otra vez los 44. Ok. Vamos a ajustar entonces. El movimiento. Este de acá ya vimos que. No lo cumplió. O sea. La idea era que viniera y lo hiciera aquí. Sobre esta EMA de 200. Que se dibujó aquí. Esto ya no lo hizo. Ok. Esta EMA de 200. Ya no existe. No lo continuó de esa forma. Ahora tenemos estas dos variantes. Si. Donde. Si el precio retestea. En esta posición. Va a venir. Perdón. Si el precio llega a este soporte. Va a venir a retestear la EMA de 200. Aquí. Ok. Esto sería. Una corrección. Alrededor de este punto. Sería ya una muy pequeña. Y luego otra vez. A querer. Romper la EMA de 200. Y buscar la salida. Esto sería. El mejor de los escenarios. En dado caso de que. Rebote aquí. Y venga. Y saque este otro. Ahora. ¿Qué pasa si el precio. Viene a buscar el soporte de los 33? Si el precio viene a buscar el soporte de los 33. Va a romper este soporte aquí. Se va a continuar a la baja. ¿Sí? Ok. Incluso. Puede que. El precio rebote aquí. Porque sería un retesteo corto. Va a venir a retestear acá. En esta EMA de 200 aquí. Sin fuerza. Viene. Busca la posición alrededor de los 33. Rebota en esta EMA de 200. Que está más abajo. ¿Sí? Puede que aquí tenga un pequeño corte. Y luego. La rompa por completo. Con un movimiento muy fuerte. Ese movimiento sería muy fuerte. Buscando los 44. Pero partiendo desde los 34. Ok. Y aquí ya tendría que hacer un retesteo. A la EMA de 200. La cual ya la va a encontrar aproximadamente por esta zona. Ok. El retesteo ya sería. Más o menos. Alrededor de esta zona. Entonces. Quiere decir que aquí el precio. Haría esta curva. Ok. EMA de 200. La retestea aquí. Viene. Busca el soporte nuevamente. Consolida el precio aquí abajo. Rompe esto con fuerza. Y luego viene y lo retestea acá. En dado caso de que lo haga a esta altura. Es decir. Vendría. Tocaría aquí. Rebota en este soporte. Y ahora vendría a buscar. El retesteo en esta posición de aquí. ¿Vale? Entonces. Los puntos. Estratégicos. Para los cambios de tendencia. Aquí se los estoy marcando. Son estos dos. ¿Vale? Esos son los dos caminos. En los que el precio pudiera venir. Mira. Bueno. De hecho. Sería. Este de aquí. Si no hay. No hay mucha diferencia de precio. Pero lo que sí es. Diferencia de temporalidad. Aquí es muy importante. Que consideren eso. ¿Por qué no entrar? Ustedes dirán. Si el precio viene. Retestea aquí. Luego brinca. ¿Por qué no entrar aquí. En este punto. Justo cuando quiebra la EMA. ¿Por qué? Porque puede ser un falso positivo. Y el precio se viene a la baja. Ok. Para buscar este soporte. Entonces tienes que esperar. A que el precio rompa la EMA de 200. Y la venga a retestear aquí abajo. Si la retestea aquí. Y el precio rebota. Entonces ya tienes una confirmación. De la tendencia alcista. Si el precio viene acá. Rebota con esta EMA de 200. Viene a buscar el soporte. Rebota nuevamente con la EMA de 200. Aquí hay la posibilidad. De que la rompa. De que la vuelva a romper a la alza. Y luego la venga a retestear aquí. A esta zona. Y nuevamente de aquí. Se desplace a la alza. Que sería una de las opciones. O bien. Que rebote. Busque nuevamente la zona del soporte. Y ya ahora sí la rompa con muchísima fuerza. Aquí se puede entrar obviamente. En una operación en un long. O en una operación spot. Porque te llevarías este rendimiento. Antes de que lo venga a retestear. Ojo. Si tú estás buscando la operación segura. La operación segura. No sería entrar aquí. Sería esperar a que venga con este movimiento. Esperar a que retestee en esta zona. Y una vez que rebote el precio. Es decir. Ya más o menos como por aquí. Que ya veas que va hacia arriba. Entonces aquí sí entras. Y ya buscas la operación alcista. ¿Vale? Ese es el descuento. Y esto es así. Explicado con peras y manzanas. Ya vieron los cuadros. Ya vieron como el precio. A medida que va subiendo. Se va uniendo más a la M200. Y a medida que va bajando. También va buscando más. Acercarse a la M200. Para poder quebrarla. De lo contrario. No lo va a hacer. Es como si llegara hasta este punto. Y de repente brincara desde aquí. Hasta acá. Rompiera la M200. Y se siguiera hacia arriba. Eso no pasa en el mercado. Sin importar los fundamentales. Ni nada. Porque recuerden que una cosa son los fundamentales. Y otra cosa son. Las inversiones institucionales. Entonces una institución. Si ve que el precio está a la baja. Lo primero que va a hacer. Es apostar a la baja. ¿Sí? Va a buscar la corrección. Y sabe que va a venir a la baja. Y a medida que vean. Que esto va perdiendo fuerza. Ok. Entonces van a guiarse. A través de los indicadores técnicos. Y van a decir. Cuando reteste aquí. Voy a volver a apostar a la baja. Aquí apuesto a la alza. Cuando se acerque de nuevo a la M200. Vuelvo a apostar a la baja. Y ya cuando la distancia. Es extremadamente corta. ¿Sí? De esto sería un trading psicológico. A nivel mundial. Cuando esta distancia ya es corta. Entonces aquí sí. Instituciones. Bancos. Capital privado. Dicen. Ahora sí. Ya puedo apostar en una posición. Que vaya. O rompa la M200. Y continúe con una tendencia alcista. Cuando la tendencia alcista. Es pobre. Porque no hay elementos fundamentales. Que lo muevan demasiado. Entonces. Esto se va a acercar. Mucho más rápido. A la M200. La quiebra aquí. La quebró con poca fuerza. Viene con poca fuerza. La baja. Los inversores dicen. Ok. No hay fuerza. La baja tampoco. Entonces. Apuesto mis posiciones. Nuevamente. A un long. Vienen a buscar. Este crecimiento acelerado. Ven cómo se retestea. Cómo consolida en esta zona. Y justo aquí. Justo aquí. Cualquier inversor. Con dos dedos de frente. Justamente en este punto. Dicen. Ok. Estoy muy cerca de la M200. Esto en cualquier momento. Se va a ir al diablo. Aquí ya es. Señal. De alerta. Completa. Si no es que venden aquí. Esperan el retesteo a la alza. Aquí yo hubiera venido a buscar el doble techo. Y hubiera vendido justamente en este punto. Y aquí. Entro en un short. Para ver hasta dónde cruza. Puede que el precio cruce. Rebote aquí. Y luego se venga otra vez a la alza. O puede que el precio se descuelgue. Como lo hizo en esta ocasión. Ok. Pero los inversores. Van a guiar con esto. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Adelante. Adelante. ¿Cree que para subir. Tiene que llegar a los 36.000. Por ejemplo. ¿Cree que se va a desplomar. Antes de volver a subir? Sí, claro. Ya lo está haciendo. Ahorita el precio ya está en caída. Pero cree que va a bajar más. Como hasta. Sí, claro. Sí, claro. Mira. Como mínimo. Hay dos zonas de soporte. La zona de soporte más fuerte. Obviamente la vamos a encontrar alrededor de los 34.33. Ok. Esta es la zona que más. Más soporte tiene. Pero la zona de mayor volumen. La vas a encontrar. Justamente aquí. Alrededor de los 30. ¿Qué son? 38. 38. Cerrados. 38 cerrados. Es que mínimo va a tocar los 38. Antes de subir. Está. Está nada de tocar los 38. Ojo. Aquí te lo vuelvo a explicar ya en este diagrama. 40.200, ¿no? Mira. ¿Tiene que venir a tocar los 38? Sí. Esto lo va a venir a tocar en esta posición. Porque aquí está una zona de consolidación bastante fuerte. Justamente esta fue la zona de consolidación. Que nos proyectó a la alza. Aquí exactamente. Va a venir a tocar esta posición. 38. 400. 38 cerrados. Luego. Después de que brinque aquí. Tiene que venir a rebotar. Con la EMA de 200. La EMA de 200. Ya cuando lleguemos a este punto. Vamos a saber dónde está la EMA de 200. A medida que nos acerquemos. A la EMA de 200. Lo cual yo siento que va a ser alrededor. De este precio. Alrededor de los 40. Aquí va a volver a rebotar a la baja. ¿Ok? Si lleva poca fuerza de compra. La EMA de 200. La vamos a encontrar alrededor de los 40. 100. 100 y cacho. 40 cerrados. Lo cual sería un indicio. De que el precio va a venir a buscar un soporte inferior. En dado caso de que logre llegar hasta los 40. 40. 800. Es posible que el siguiente rebote. Sea nuevamente sobre los 38. Y luego busque la posición alcista. Para esto. La EMA de 200. Va a estar muy cerca. Y va a ser muy fácil de romperla. Para luego venir a retestearla. Aquí. Y luego continuar subiendo. Y luego volver a retestear. Y así sucesivamente. En el escenario donde el precio baje hasta los 34. 33. Entonces. Esta sería la EMA de 200. Que vamos a estar siguiendo. Vamos a ponerla en color blanco. Esta sería la EMA de 200. Que estaríamos siguiendo. Y ese sería el comportamiento aproximado de la EMA. Es decir. Que haría esta curva así. El precio vendría. Tocaría el soporte de los 33. Retestearía la EMA de 200. Porque estaría bastante lejos de ella. La va a retestear. Va a rebotar a la baja. Y de aquí va a tomar la fuerza suficiente. Para poder incorporarse nuevamente. Romper esta EMA de 200. Aquí. De hecho. Vamos a corregir esto. Algo así sería más o menos. Ok. Este retesteo. Pudiera ser. Aquí en esta zona. Ok. A medida que baje entonces. La EMA de 200. También va a bajar. Por lo que va a ser más fácil. Romperla en el siguiente movimiento. Aquí puede que me. Me haya. Anticipado. Creo que aquí pudiera. Haber un pequeño retesteo previo. Es decir. Que el precio venga. La retestea aquí. Y luego busque esta posición. Sí. Pero a final de cuentas. A lo que voy. Es que. La va a romper aquí. Y ya luego viene a retestear. La EMA de 200. Por acá. Ese sería el desplazamiento. Más. Más idóneo. Y este es el que más nos conviene. En realidad nos conviene. Que baje más el precio. Para que agarre. Más volumen. Desde abajo. Y pueda tener un crecimiento. Así. Explosivo. Si es un crecimiento explosivo. Lo que vamos a encontrar. Son retesteos fuertes. Pero con otro crecimiento explosivo. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos. Por lo menos. A hacer el doble techo. En los 70. En los 60 y algo. Que llegamos anteriormente. Si la subida es muy pobre. Va a venir a retestear. Y va a venir a subir despacito. Para luego volverla a quebrar. A la baja. A retestear. Y luego volver a subir despacito. Sería una subida muy lenta. Lo que más nos conviene. Ahorita por ejemplo. Si lo hiciera aquí de esta forma. Sería una subida muy lenta. Nos conviene que el precio llegue más abajo. Que agarre más volumen. Y luego que empiece. A subir. Y a retestear con fuerza la baja. Lo cual. Si lo podemos ver acá. Este es el comportamiento. Que nos conviene. Es decir. Que el precio llegue. A un punto demasiado bajo. Para que pueda tomar. Impulsos muy fuertes. A la alza. Con todo el volumen. Que cache desde acá. Si. Si no. Si no tenemos. Ese sub. Esa. Esa bajada fuerte. Lo que tendríamos. Sería esto. Un crecimiento. Pobre. O sea. Muy pegado a la EMA. Muy pegado a la EMA. Con mucha incertidumbre. El precio pegado a la EMA. Es que en cualquier momento. Se toma la decisión de venta. No hay confianza en el mercado. A diferencia de estos movimientos. Que si vienen. Chocan en la EMA. A 200. Pero en lugar de pensar. En que se va a venir a la baja. Piensas que es un retesteo. Vuelves a comprar aquí. Y hay otro crecimiento más fuerte. Así. Hasta que llega a la zona de miedo. En donde dicen. Ya fue demasiado. Y empieza a disminuir el volumen. Esto es lo que nos puede. Aquí. Esperar para BTC. Pues bueno. No sé qué opinan. Si alguno de ustedes. Trae algún otro análisis. Por ahí que hayan visto. Vamos a compartirlo. Si tienen alguna pregunta. Vamos. Avientenla de una vez. Y díganme. Qué les parece. Aquí anda. MMM. Carina. Diego. Miguel. Ricardo. Alex. Toño Linares. Rube. Jorge. Soporte 2. Dice. Niki Dab. Arturo. Carmelo. Zárate. También Alexis. Kenny. Alberto. Geri. Álvaro. Héctor. Sig. Gus. Angélica Vázquez. También anda por aquí presente. Y su servidor. Bueno mi gente. Pues si no hay más dudas. Me despido de ustedes. Les voy a compartir este video. A través de YouTube. Para los que no estuvieron presentes. Ya saben. Pues los invito a que se suscriban. Ahí a las redes sociales. Vayan. Denle like a los videos. Este sábado. Es decir. Mañana. Voy a tener la masterclass. Fundamentales. Nivel 1. 2. Y 3. Ya les estaré haciendo llegar los enlaces. Para los que ya se registraron. Si no se han registrado. Vayan ahí a la página. Están en la descripción del video. La van a encontrar en la descripción. De los videos de YouTube. O si no aquí. Pregúntenmela a través de Telegram. Y pues con gusto. Se las. Se las comparto. Vale. Les mando un fuerte abrazo a todos. Si me entran dudas ahora. Me entran dos. Dale. Dale. Dale Álvaro. ¿Cuánto cuesta la masterclass? Cuesta 5 dólares hermano. 5 dólares. La puedes pagar por Paypal o SDT. Como guste. Pues después te escribo por Telegram y te la pago. Claro que sí hermano. Claro. Con gusto. Y otra. ¿Cuánto crees que tardará en llegar los 38 para volver a subir? Ok. Mira. Aquí los 38 por lo que vemos en este desplazamiento a la baja va a tocarlos alrededor del día de mañana aproximadamente a las 10 de la mañana. Yo creo que ya estaríamos llegando hasta este punto. Esto se va a llevar aquí un día. Estamos en la gráfica de 4 horas. Por lo menos de 12 a 16 horas para que toque fondo. Está perdiendo fuerza a la baja porque quiere venir a retestear obviamente la EMA de 200. Pero sin duda creo que sí le va a aventar todavía el precio hasta acá. Entonces estaríamos tocando la EMA de 200 en cualquiera de los dos escenarios alrededor del 22 de febrero para venir a buscar posiciones más bajas por ahí del 25. Finales de mes ya estaríamos buscando romper ahora a la alza. Lo más importante de todo aquí es si van a abrir operación spot, tratar de entrar lo más bajo posible. Si van a operar en futuros, que es una posibilidad, recuerden que aunque esta sea la trayectoria, siempre va a haber zonas de consolidación como estas de aquí que traen muchísimo volumen. O sea, aquí pueden aventarle futuros a diestra y siniestra. Aquí pueden sacar muchísimo, pero hay que analizar esto en temporalidades mucho más pequeñas para saber qué es lo que está haciendo el precio. Esto es en temporalidad de 4 horas. Si es que van a operar con futuros en temporalidades altas, lo más idóneo es entrar en las zonas de mayor seguridad, en los soportes y en las resistencias. Por ejemplo, si yo quisiera abrir ahorita, ya no abriría ni un long ni un short. Me esperaría hasta llegar a este punto y ver que efectivamente reboté el precio para venir a buscar este objetivo. Y aquí metería un short para venir a buscar primero este objetivo. Si veo que el precio sigue bajando, me voy de lleno y busco este siguiente objetivo. Pero operar a la mitad de cualquiera de estas líneas es peligroso porque hay volatilidad y esa volatilidad te puede tronar la operación. Bueno, pues hasta aquí el en vivo de Telegram. Les mando un fuerte abrazo, amigos. De verdad, aquí voy a estar presente. Juanita, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ya te vi que te conectaste. Por aquí andamos. No desesperen. Recuerden que toda la tendencia bajista llega a su final. Ya estamos muy cerca de esto. Las noticias fundamentales definitivamente están moviendo el precio, pero la mayor parte de esto es manipulación de mercado. Así que no desesperen. Ya viene la tendencia alcista y lo mejor que podemos hacer es tener las manos bien, bien quietas. Perdón, maestro Trotsky. Adelante, Alex. Gracias, gracias, cámara. A lo mejor ya es más de salida, pero fíjate que quisiera ver si, bueno, nada más me puedes observar en qué probabilidad debería haber una acción. Yo estoy en AMC. Ok. Y entré en 15, 15, 80. Buenísimo. Veo varias probabilidades, obviamente, pero obviamente por el tiempo de la acción, para mí yo siento que debo verla semanal. Ok. Entonces, es lo que quería preguntarte. Es AMC, por favor. Espero que oportunas, ya vas de salida, ya vas corriendo. No, no te preocupes, hermano. Entraste en 15, ¿me dijiste? 15, 40, sí. Uf, entraste buenísimo. La estoy viendo en la gráfica diaria. Me gusta la gráfica diaria para estar tradeando esta. Tuvo un desplome muy fuerte después de una subida. No sé cuál haya sido el fundamental que movió AMC tan fuerte arriba. Pero lo que sí creo yo es que va a venir a buscar cualquiera de estas dos zonas. Esto fue previo a la pandemia, casi estoy seguro. 17, 18, 19, 20. No, fue más adelante. Fue más adelante. Aquí. Por ahí, sí. Fíjate que tuvo una subida y luego una bajada. Fue muy extraño esto. Y luego se disparó. ¿A qué se dedica AMC? Es, creo que es la de los cines, ¿no? Es una cadena de cines. Pero por lo que sé es que está muy shorteada. Está muy castigada. Fíjate qué raro porque creció durante la pandemia. La mayoría de las cadenas de cines se fueron a la baja terrible durante la pandemia. Y esta creció muchísimo. Pero creo que fue relacionado con sus anuncios que tuvieron de que estaban aceptando criptomonedas y todo eso. Entonces, como que influenció mucho el FOMO de las criptomonedas en esto. Y luego, pues ya cuando vieron que no tenía ninguna utilidad real ir a pagar con bitcoins al cine. Porque, lógico, ¿quién quiere vender sus bitcoins en el cine? Pues nadie. Entonces, empezó a perder popularidad. Pero creo que puede regresar tranquilamente a sus zonas de soporte principales. Creo que ahorita se encuentra en una de las más fuertes. Esta es su zona de soporte principal. Creo que puede venir a buscar estos máximos históricos alrededor de los 35. Y la estaría monitoreando en temporalidades diarias. Si la vas a tradear a largo plazo, debes entender que este comportamiento que tuvo aquí es poco probable. Porque esto lo vemos desde el 2014 hasta abril del 2021. Esto fue una excepción. Entonces, lo que puede venir a hacer es seguir con su consolidación normal. Las acciones usualmente se mantienen ya después de un tiempo en un rango de precios. Van subiendo, van bajando, dependiendo, etc. Pero no tienen estos mechazos tan fuertes. Entonces, si vas a tradear con esta acción, búscale sacar rendimientos por lo menos cuando llegues a esta zona de los 31. Ahí estaría yo sacando mi primer objetivo. ¿Sí? Y reinvirtiendo en el retesteo que venga a hacer. Que puede ser pequeño, puede ser amplio. Y posiblemente venía a buscar una zona alrededor de los 40, 50. Pero este pico lo veo muy complicado. A menos que haya un fundamental que de verdad mueva mucho el precio. Pues tendría que estar ahí muy al pendiente de las noticias. Correcto. Ahorita lo que tiene la utilización la tiene al 100%. Es lo que ahorita tiene Gore-Tex. Sí. ¿Vale? Pues sí, chécala en un día. A mí me gusta mucho en un día. Y vamos a ver nada más para darnos idea en la semanal cómo se ve. Sí, te la recomiendo más en un día. Tienes un poquito más de visibilidad de los movimientos. Esto fue trampita de oso. Esto creo que puedes venir a recuperarte. Pero ojo, porque esto fue desde el 2017. O sea, en el 2017 esta empresa tuvo una pérdida muy fuerte. Y no había un fundamental como el COVID para que lo moviera a la baja. Entonces, esta zona la perdió muy fuerte. ¿Sí? Fue perdiendo. Aquí posiblemente sea por un tema de competencia. Es decir, que se quedaron obsoletos y ya no encontraron la forma de volver a recuperarse como empresa. Aquí lo hicieron muy fuerte. Y aquí están tomando empuje. Entonces, creo que pueden venir a buscar recuperar su empresa a estos niveles. Alrededor de los 29, 43, más o menos. Por aquí le tiraría yo primero como primer objetivo. A largo plazo, pues, te vas a mantener en ese margen. A menos te digo que la empresa se reinvente y saquen alguna tecnología increíble. No sé, que metan algo de realidad virtual en sus salas. Que sean pioneros en algo donde de verdad esta empresa se pueda desarrollar. De lo contrario, o bien se queda obsoleta y se va a la baja. O bien se mantiene en un nivel de soporte general, ¿no? Como cualquier otra empresa de cines. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. No, de nada, Alex. Por ahí había otra pregunta. Por ahí, por ahí, alguien más. Creo que quería hablar a alguien más. Nada más que se interrumpió con la otra pregunta. Sí, camarada. Dale, Alberto. Sí, una pregunta, camarada. Adelante, amigo, adelante. Estoy en spot y estoy viendo si lento. Sí, estoy tratando, estoy en spot y estoy tratando de entrar a Bitcoin y no sé si hacerlo, poner órdenes escalonadas o irme nomás a lo más bajo en entrar. Mira, puedes tratar de asegurar tu inversión metiendo escalonado, escalonado y en los lugares más estratégicos. Por ejemplo, si quieres entrar en spot, yo vendría a buscar esta posición primero. Si, no sé, con un 25, un 30% del capital, me esperaría el rebote y luego en este segundo rebote aquí buscaría entrar con la siguiente operación. Porque esta te puede devolver a esta zona y vuelves a entrar ya con el full en este punto o te esperas a ver si lleva mucha fuerza a la bajada. Lo más seguro es que lo vas a notar porque va a ser un mechazo brutal a la baja. Entonces, te esperas para ver hasta dónde va a venir a buscar el siguiente soporte. Hay varias opciones del siguiente soporte. Te las voy a marcar aquí. Esta sería una. Y esta sería la siguiente. Aquí puedes escalonar a entrar en este punto que sería alrededor de los 36.500 y la última, tratar de entrar alrededor de los 34.200 para que no te quedes fuera. Puede que el precio baje un poquito más, un mechazo, qué sé yo, pero ya estarías entrando muy bien. Escalonadito, en posiciones estratégicas y vámonos con eso. Sí, es lo que yo veo. Muchas gracias. Vale. ¿Por ahí alguien más? Listo. Bien. Pues bueno, parece que ya no hay preguntas. Aquí les dejo el video. Si no lo vieron, si no entraron al en vivo desde el inicio, lo voy a subir a la plataforma de YouTube para que lo puedan ver. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, el día de mañana son las masterclass. Todavía hay lugares disponibles. Quienes ya se inscribió en la masterclass van a recibir en el transcurso de hoy o mañana por la mañana el enlace para que puedan entrar a la sesión de Zoom. Suscríbanse a las redes sociales. Ya saben, vayan, denle like al video. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!